muy buenos días amigos nos encontramos en la granja del señor Tom Harguss que ahora manejan los hijos del señor Pat tiene uno de sus giros muy bonitos animales tiene muy bonitos, muy fino siempre con sus giros ellos vinimos a levantar unos animales para un amigo de la de Miguel Lauza Zacatecas para el amigo Manuel Guzmán que nos encargó un penny de que los señores Harguss le venimos a escoger un penny y unas pollas estos al parecer son sus de mentales de ellos muy bonitos animales finos sus gaches tiros muy bonitos tiros es algo de su granja de ellos ahora los creemos el señor estoy poniéndome suena ni maldita No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no